La diputada presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Yolanda Cepeda Echavarría, dio a conocer que emitirán un punto de acuerdo para solicitar que el gobierno federal apoye la gestión del gobierno estatal para acceder a vacunas pediátricas para niños y niñas mayores de 5 años de edad contra el COVID-19. La intención es que la vacuna se aplique en las cuatro regiones del Estado y proteger a este sector de la población vulnerable ante un riesgo de contagio por este virus. La diputada presidenta de la Comisión de Salud reiteró que desde el Congreso del Estado se hará un exhorto al gobierno federal para que a través de las instancias de salud se pueda concretar un programa de vacunación para menores de edad, al decir que la prioridad debe ser salvaguardar su derecho a tener una vida sana, en otro orden de ideas, la diputada Yolanda Cepeda dio a conocer que en los próximos días presentará una iniciativa que tendrá como propósito proteger los derechos laborales de los policías pero también a sus familias. Seguridad social, por supuesto, seguridad social para ellos. La voy a presentar con la inmediatez, la estamos ya trabajando para que sea aprobada por el pleno. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.